Chicos, la verdad tengo muchos nervios, ¿qué tal y me dice que no? No seas miedoso Luffy. Aparte de Chapolin, miedoso jajaja. Luffy no ser valiente como yo. Van a ver como la enamoro, vean y aprendan perdedores. Hola mi amor, sal, déjate conquistar. Ay mi madre, si me escucho. Hola mucho gusto, me llamo Luffy pero puedes llamarme mi amor. Es un poeta, es un poeta. Olis. Bueno, vine aquí porque tengo algo que decirte. Claro, dímelo. La verdad me gustas bastante y quería preguntarte si quieres ser mi duro. Ay que lindo, está bien, seré tu duro pero primero tendré que presentarte con mis amigas. Ay ya vale madre. Está bien bebé, yo haría lo que fue. Jajaja, eso te pasa por andar pasándote de lanzas con mi bebita Fiu Fiu. Fiu. donors. Aptedirá. Apes. ¡Gracias!